y bueno muy bien y de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por una gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues tenemos la nueva torre de tokens para nuestra región premios oficiales también o el relleno adicional a partir de esta cosa y también este traje que pues vaya si te agrada esto ya es tu decisión que en lo personal pues no es que me llame mucho la atención pero los pantalones están algo interesantes no dejemos ahí también agregar pues el premio adicional esto de aquí pues el maquillaje que aplica para ambos géneros que ya mostraron vídeos anteriores también así que ya sabes y entonces debemos conseguir esta cosa y el relleno adicional ok vamos a ver qué sucede aquí unos giros 79 de una a ver qué pasa ok pues yo dije no pero qué está pasando aquí ok el título si no estuviera grabando esto nadie lo cree que está pasando aquí un giro de 79 y ya qué buen servicio y ahora qué procede pues vamos a obviamente enviar el maquillaje confirmar ok vamos a ver aquí pues familia vamos a equiparnos este maquillaje para que tengas en cuenta y entonces ahí tienes no obviamente me sirve este maquillaje no y entonces comparte este vídeo con tus amigos deja un buen like para saber que te agradezco información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau